La cumbia de los barrios Ya todos los chavos sonideros de mi barrio Se vienen acercando, el sonido está empezando Con bocinas y trompetas la cumbia ya está sonando Con versos y saludos el sonido la presenta Esta cumbia tan buena Cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Para el barrio de Tepito El Peñón de los Baños Y en Puebla El barrio de Chebaca Para todos los barrios Ya todos los chavos sonideros de mi barrio Se vienen acercando, el sonido está empezando Con bocinas y trompetas la cumbia ya está sonando Con versos y saludos el sonido la presenta Esta cumbia tan buena Cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Suena rico Suena rico Suena rico No No Gracias por ver el video.